Quiero que me beses como si fuera la última vez Quiero que tus labios rocen mi piel y me hagas enloquecer Veo tu cuerpo y me elevo, baby no perdamos más tiempo Házmelo ya porque la espera a mí me hace mal No quiero que me dejes de amar, es que tú eres el hombre a quien yo esperaba Baby no perdamos más tiempo, es que tú eres el hombre a quien yo esperaba Solo contigo quiero estar, es que tú eres el hombre a quien yo esperaba Tú eres el hombre baby, tú eres el hombre, es que tú eres el hombre a quien yo esperaba Y no quiero que me dejes de amar Cuando estamos solos mamacita yo me acerco a tu boquita y se me suben estas ganas de comerte así Se incrementaron cuando yo te vi, todos los deseos de tenerte Dale mamacita que me gusta tu cariño y tu movimiento y si tú ricas lo que pidas voy a hacerte Lo que tú quieras mamita y que te beso en la boquita Y yo te amo demasiado, en medio de tus brazos tú me tienes atrapado En tus sentimientos yo me quedo enterrado Lo único que quiero es tenerte a mi lado y verte A veces comerte, como sea voy a comprenderte Todo lo que pida voy a complacerte y más Yo no te pido que me ame, yo no te pido la luna Lo único que quiero es verte, que seas tú mi fortuna Yo no te pido que me ame, yo no te pido la luna Yo lo que quiero que sepas que como tú no hay ninguna Y a donde quiera yo voy, 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 voy Tu cuerpo me está llamando, lo que me pidas te doy Y a donde quiera yo voy, 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 voy Tu cuerpo me está llamando, lo que me pidas te doy Quiero que me beses, como si fuera la última vez Como si fuera la última vez Quiero que tus labios rocen mi piel Y me hagas enloquecer Si miro tus ojos me enamoro Tú lo tienes todo Me gusta todo de ti Veo tu cuerpo y me elevó Baby no perdamos más tiempo Házmelo ya porque la espera a mí me hace mal No quiero que me dejes de amar Te soñé tanto que nunca pensé encontrarte Hasta hoy Mi espera llegó hasta el final Tú también eres justo como pensaba Toma mi mano y no me sueltes ¡Ganiza! Death in free Esta es la melodía que trasciende todos sentimientos Monster de produce ¡Ganiza! 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 Gracias.